Hola, bienvenido a otro capítulo más de Al Cien. Este es un capítulo muy especial. Como pueden ver, estoy aquí en la cancha de la universidad y es porque hoy se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y me encuentro aquí con una de las entrenadoras de la clase de aptitud física, Christy Hernández. Christy, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Pues aquí estoy, Al Cien. El sol está que arde, ¿verdad? Pero estamos con una buena actitud. Miren, hoy Al Cien se ha unido con Universidad Saludable porque le traemos un pequeño reto a los estudiantes. Pero antes de explicarles el reto, queremos que Christy nos expliques un poco de este Día Mundial de la Actividad Física, cuál es el lema, qué consiste, qué va a hacer la universidad para celebrar este día. Claro que sí. Como parte del Departamento de Aptitud Física vamos a tener una actividad especial, una masterclass que va a ser, no en lugar de, pero para complementar la clase de aptitud física en los horarios que ustedes ya conocen que deben asistir a sus clases. ¿Ok? Esto va a consistir en que cada instructor va a tener un periodo de 7 minutos para una rutina que nosotros hayamos preparado especial para ustedes. Y entonces vamos a ir cambiando de instructor y ustedes van a tener la oportunidad de que nosotros les personalicemos el ejercicio y de esa forma conozcan un poquito cómo trabajamos individualmente. Recuerden que este Día Mundial del Ejercicio de la Actividad Física se celebra el día 6 de abril, hoy, y el lema de este año, del 2022, es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte. Muy bien, bueno, suena muy interesante y animamos a todos los chicos, a todos los estudiantes, a hacer ejercicio, ¿verdad?, para estar más saludables. Ahora, vamos a la parte interesante del programa de hoy, que es el reto. Vamos a salir a preguntar a los estudiantes, más bien no preguntarles, a retarlos a que hagan 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Quién lo logrará? Vamos a ver. Acompáñenme. Esto es... ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! Esto es... ¡DAL 100! Me encuentro aquí con Lili Pimentel. Lili, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Comunicación y medios, octavo semestre. Lili, hoy no traemos una pregunta, más bien traemos un reto para ti, porque te platico un poco. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Y el reto que tenemos es que puedas hacer 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? No sé, la verdad. Mira, pero para que te animos un poquito. Si lo logras, hay un premio. Puedes ganarte un smoothie o un burrito ranchera del Carmen. Ya, ahora sí, tengo motivación. ¡Perfecto! Bueno, aquí, Christy, te va a dar las indicaciones y ya te va a llevar el tiempo. Lo que tenemos que hacer es hacer una separación de nuestras piernas aficionadamente del nivel de nuestros hombros. Tiramos la cadera para atrás y cuando bajamos, procurar llegar a los 90 grados con nuestras piernas. ¿Ok? Entonces, de esta forma, como si nos fuéramos a sentar, nos levantamos y esa es la sentadilla. ¿Listo, Lili? ¿Listo, Lili? ¿Más buena, Lili? Bueno. Listo, empezamos en 3, 2, 1, ¡vámonos! Muy bien, 33 segundos. ¡No se logró! Pero, lo más positivo es que hicimos ejercicio. Eso es cierto, Lili, y hoy especialmente porque es el día de la actividad física. Así que, ya para terminar, yo digo, pero antes de terminar, ¿cómo te sientes? Agitada. Al 100. Al 100, perdón, al 100, al 100. Bueno, me encuentro aquí con... Esli Hernández. Esli, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Bueno, yo estudio terapia física y voy en segundo semestre. Mira, Esli, hoy Alcine se ha unido con Universidad Saludable porque el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y hoy te traemos un reto. El reto consiste a que hagas 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? Bueno, vamos a intentarlo. Si lo logras, tienes la oportunidad de ganarte un smoothie o un burrito del garden, ¿verdad? Espero que eso sea motivación para que puedas llegar a la meta. Ok, entonces vamos a intentarlo. Perfecto. Mira, Cristi te va a dar las indicaciones. Ok, mira, lo que hacemos para el squat es una separación de nuestros pies alrededor de la altura de nuestros hombros. Ok, hacemos la cadera para atrás y al momento de bajar, nuestras piernas deben formar 90 grados. Ok, eres de terapia, sabes cómo funciona nuestro cuerpo, las posiciones correctas. Entonces, al bajar y subir de nuevo se completa el squat. Ok, no podemos quedarnos a la mitad. Tenemos que hacerlo muy bien hacia abajo. Ok, ya que tomes la posición puedes aumentar el ritmo y tratar de ganarte el premio. Cristi te va a tomar el tiempo cuando ya sea, ella te va a indicar. Dos, uno, vámonos. Vas muy bien, tú puedes. ¿Cuántas hizo? Bien, 24. Pero lo hiciste muy bien, ¿ahí? No te desanimes. Aquí estoy con Carlos. Carlos, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Terapia física de cuarto semestre. Puros de terapia física hemos estado entrevistando el día de hoy. Mira, Carlos, hoy no traemos una pregunta pero te traemos un reto. El reto consiste a que hagas 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? No creo, pero bueno. A ver, vamos a ver. Mira, si lo logras tienes la oportunidad de ganarte un smoothie o un burrito del garden. Ok, Carlos. Ya nos vimos en clase. Es mi alumno. Así que yo pienso que sí lo puede hacer. Vamos, Carlos. Si puedes. Vamos, Carlos. Ya, ya casi, ya casi. 38. Sí, 38. Bueno, Carlos, estuviste allí. Allí. Acá sí, pero... Pero activo ahora. Pero ahora, mira, estás activado ya que hoy es el día mundial de la actividad física. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien. Cansado. Pensé que iba a ser más difícil. Me encuentro aquí con Diego. Diego, ¿qué estudias y en qué semestre vas? A la arquitectura y es mi segundo año en cuarto semestre. Perfecto. Mira, Diego, hoy estamos celebrando el día mundial de la actividad física y es por eso que les traemos un reto a los estudiantes que hagan 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? Sí. Sí. Mira, si lo logras, te puedes ganar un smoothie o un burrito del carter. ¿Motivación suficiente? Sí, 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 sí. No se ve muy convencido, pero a ver si lo logra. A ver, Christy te va a dar las indicaciones. Ok, te voy a acompañar, vamos a tomar el tiempo y vamos a tratar de hacerlo a un ritmo que nos funcione, ¿vale? 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 ¡Tiempo! ¿Cuántos hicieron? 37. 37. Estuviste, mira, allí, casi lo logras. Yo se lo he invitado, no pasa nada. Recuerda que es trabajar. Aquí la entrenadora Christy te lo va a pichar, así que igual saliste ganado. Igual saliste ganando, pero ¿cómo te sientes? Bien, bien, empecé muy despacito, pero sí. Pero ya estás más activado. Seré la velocidad, así. En vista que a todas las personas que hemos entrevistado no han podido lograr este reto y no hemos podido regalar ni un smoothie ni un burrito, vamos a retar a la entrenadora Christy Anandes. Christy, ¿crees que puedes lograrlo? Yo pienso que sí. Bueno, mira, yo les voy a llevar el tiempo, aquí está, prueba, 30 segundos y pues comenzamos en 1, 2, 3. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Hizo 41. Sí, lo logró, sí, lo logró e hizo más. Christy. Yo aquí no me saqué nada, es para motivarlos a ustedes, sí pueden. Sí se puede, amigos, si Christy lo logró, ustedes también lo pueden lograr. Así que, Christy, ¿qué quieres, un burrito o un smoothie? Quiero a 6 chavos que sí puedan hacerlo, ¿ok? Es lo que quiero. Eso es todo, vamos a salir buscando estudiantes a ver quién puede cumplir este reto. Me encuentro aquí con Nancy. Nancy, ¿qué estudias y en qué semestre vas? UCB, cuarto semestre. Nancy, mira, hoy se celebra el día mundial de la actividad física y es por eso que hoy andamos retando a los estudiantes a que hagan 40 squats en menos de 30 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? Sí, creo que sí. Ok, mira, y si lo logras, ¿te tienes la oportunidad de ganar un smoothie o un burrito del garden? ¿Cómo lo ves? De acuerdo. Ok, mira, Christy te va a aplicar las indicaciones. Vamos, Nancy, tú puedes. Tú puedes. Casi, Nancy, casi. Pero a ver, cuéntanos cómo te sientes. Me siento muy bien, realmente ahorita se me subió la adrenalina para si se siente muy bien. Me encuentro aquí con Alfredo que dice que puede lograr este reto. Alfredo, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio medicina en octavo semestre. Mira, Alfredo, todas nuestras esperanzas están puestas en ti porque a todas las personas que hemos entrevistado nadie ha podido lograr el reto de hacer 40 squats en menos de 30 segundos. pero tú te sientes capaz de que sí lo puedas lograr. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Christy te va a explicar las indicaciones. Muy bien, lo que tienes que hacer es una vez que tengas la posición, ir bien rápido, ¿ok? Eso es lo primero. Pero separas los pies más o menos a la altura de tus hombros, tires la cadera para atrás, bajas como si te fueras a sentar la espalda recta, tus piernas llegan a 90 grados y entonces te levantas, ¿ok? Te recomiendo empezar súper rápido para que puedas llevar el mismo ritmo en todo el momento, ¿ok? Voy a tomarte el tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Vamos, 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 sí puedes. 5, 6, 7, 8, si la sacas, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos, vamos, sí puedes. Sí se logra. 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¡Tiempo! Tres segundos exactos. Tenemos al primer ganador, ya sea de un smoothie o de un burrito. Yo estoy feliz. ¿Tú cómo te sientes? Cansado. Muy cansado. Ahora, la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Un smoothie o un burrito ranchero? No conviene. Un smoothie. Un smoothie, ¡Perfecto! Muchas felicidades. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio de La Verdad. Christy y yo nos quedamos con las ganas de seguir regalando más smoothies y burritos, pero lamentablemente solo dos personas ganaron, que fue Christy y Alfredo, el chico de medicina. y creo que esto nos motiva a todos los estudiantes a hacer más ejercicio, así que aprovechemos las clases de aptitud física. Christy, no sé si tú quieres decir algo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viviste esta experiencia? Pues la verdad, me siento muy bien porque andaban con toda la actitud, querían ganar este reto y muchos se acercaron, así que solamente sigan dando lo mejor y creo que sí voy a irme a reclamar mi premio, la verdad, porque la merita el calor y el esfuerzo que hicimos. La verdad que sí, está muy caliente y ahorita sí llegaría bien un smoothie. Chicos, gracias por vernos, espero que hayan disfrutado de este video y los animamos a seguir haciendo ejercicio. Recuerden que esto es Al Cien. Esto fue Al Cien. Al Cien.